La moneda de Japón 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 ¡Qué narices! Fundidas otra vez Me sorprende que funcionen después de tantos años La moneda de Japón 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 ¡Suscríbete! Una moneda del periodo Edo acuñada a finales del siglo XVII. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un búnker de la Segunda Guerra Mundial. ¿Japonés? ¡Suscríbete! 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 Para bien o para mal, ahora sigo al Padre Matías. ¿Cuántos han llegado en el último Naucan? Unos 20 y tantas. Y algunas mujeres. El Padre Matías nos trae igual. ¿Para el ritual? Seguramente. Esta noche lo sabremos. ¡Cuidado! ¿Está lleno de combustible? Ya. Dímelo a mí. ¿Para qué lo necesitan? Seguramente para el generador de la torre. ¿Y cómo narices vamos a subirlo por las escaleras? Buena pregunta. ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Aquí! 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 ¡Ch ¡Vamos! 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 ¡No tienes escapatoria intrusa! ¡Qué demonios! Ahora voy a ver como puedes. ¡Vamos! 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 ¡Vájame! ¡Por favor! ¡Vete al infierno! Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a Tierra. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Padre Matías nos liberará... ¿De qué? ¿De la isla? ¡Suscríbete! 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 ¡Si lo deterteập de... ¡Suscríbete! 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 Mieve. Esto no es normal. Mieve.